Hace unos días hice este cartuchito de SEGA para decorar la consola y nada, me se ve y dije me salió bonito el Sonic, ¿qué pasaría si le cortamos la cabeza? Y acá estamos imprimiendo una de las partes de la cabeza del Sonic Una parte de 31 partes, creo que se me pasó un poquito la escala Y si empezamos a juntar todas esas partes, empezamos a formar una pequeña cabeza de Sonic Que no me entra en el plano Y acá ya podemos observar como va tomando forma el cabezón de Sonic Podría tener trabajando las 14 impresoras 3D que tengo de filamento Pero estoy utilizando de una sola porque estoy con problemas técnicos de electricidad Entonces por ende, nada, no quiero sobresaturar la línea eléctrica de la casa Y se me huele toda la instalación eléctrica de nuevo Así que por ahora estoy trabajando con una sola impresora Lo estoy imprimiendo con la Creality CR-10 SE Y con la Bambulab A1 Mini Estuve imprimiendo las partes Aparte para chequear que el modelo en las partes cortadas funcione todo bien Para cuando suba el modelo de este cabezón, máscara Lo suba a mi perfil de Cool 3D para que lo puedas descargar Y obviamente imprimir vos también No te olvides de seguirme para no perderte el resultado del cabezón de Sonic Y fíjense que a los cartuchitos estos les hice una base Ya está actualizado en mi perfil de Cool 3D con la basecita Para que si no tenés la SEGA para poner el cartucho este Lo podés poner en la basecita esta que dice SEGA ahí Tan bonita, se saca perfectamente Se puede sacar y poner Van a que ve que filmar con una mano Y ahí está, ven? La base y vos ponés el cartucho ahí ¡Una locura! Seguime Dejad un like y compartí Para no perderte más contenido de Presión 3D ¡Vamos! ¡Los pibes! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Ya estoy trabajando en el cartucho del Edward Jim Que me lo habían pedido ¡Vamos los pibes!